Vengo del monte de ver el fuego caer De ver a muchos en tu nombre creer Les he probado a todos que eres verdadero Dios de todos rey Con todo mi amor he llevado tu nombre en alto Con pasión yo he demostrado Por nada te voy a cambiar Y en muchos momentos hasta solo he quedado Pero tu presencia me ha bastado Para todos conquistar Pero este amor ha sido atacado Pero este amor ha sido burlado Y me persiguen Para matar este amor Escóndeme, defiéndeme Susténtame, levántame y seguiré en el camino Y esta carrera acabaré Por tu amor no me rindo Y hacia la mitad yo llegaré Por la fuerza de tu amor Es por la fuerza de tu amor Que tengo respiración Que el enemigo no logró Acabarme del todo Lo ha intentado tantas veces Fracaso Es que tu amor es sufrido Y el todo lo soporta Es tan fiel Que cuando falta la fe Tú eres el amor Tú me la puedes devolver Pero este amor ha sido atacado Pero este amor ha sido burlado Y me persiguen Para matar este amor Escóndeme, defiéndeme Susténtame, levántame y seguiré en el camino Y esta carrera acabaré Por tu amor no me rindo Y hacia la mitad yo llegaré Por la fuerza de tu amor Oh Jehová Muchos son mis adversarios Y muchos son los que se levantan contra mí Dicen de mí no hay en él salvación Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Y me persiguen Para matar este amor Escóndeme, defiéndeme Susténtame, levántame Y seguiré Y seguiré en el camino Y esta carrera acabaré Por tu amor no me rindo Y hacia la mitad yo llegaré Por la fuerza de tu amor Por la fuerza de tu amor Yo todo lo puedo Por la fuerza de tu amor Por la fuerza de tu amor